Como mencionamos en el capítulo anterior, el riesgo disminuye si mejoramos nuestras capacidades. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo logramos? Las capacidades son las fortalezas y recursos que tenemos las defensoras para mejorar nuestra seguridad. Por ejemplo, los cursos de formación dedicados a temas de seguridad y en temas legales, el trabajo en equipo interno y con otras redes de mujeres, la posibilidad de usar un teléfono o un medio de transporte seguro, una buena red de contactos y aliados, una buena estrategia para controlar el miedo. ¿Y las vulnerabilidades qué son? Se refiere a cualquier factor que hace que sea más probable que el daño se materialice o que resulte en perjuicios para las defensoras. Por ejemplo, no tener acceso a comunicación digital o medios de transporte, estar aisladas, no tener contactos a quienes recurrir en caso de correr riesgos o recibir amenazas. Con toda esta información, ya están en condiciones de empezar su propio plan de seguridad. Repasemos. Primero, analizamos el contexto donde trabajamos teniendo en cuenta los actores con quienes nos relacionamos. Segundo, pensemos en las amenazas y riesgos que tenemos nosotras y nuestro grupo por las acciones y trabajos que llevamos adelante. Tercero, analicemos qué capacidades tenemos, cuáles son nuestras vulnerabilidades y cómo las vamos a reducir. Trabajar en identificar estos pasos ya es un gran avance para estar más atentas y con estrategias definidas para protegernos y estar más seguras. Somos defensoras ambientales. Somos mujeres defensoras de derechos humanos. Trabajemos sobre nuestra seguridad y sigamos luchando por nosotras y nuestros territorios.